Muy buenas noches, les saluda Maynor Salazar en un nuevo segmento sobre los Juegos Centroamericanos Managua 2017. Me acompaña nuevamente en esta tertulia deportiva Edgar Tijerino. Buenas noches, don Edgar. Buenas noches, Maynor. Aquí estamos a ver qué podemos hacer. Precisamente, bueno, hoy traemos información sobre la primera jornada de los Juegos Centroamericanos que se desarrolló ayer domingo, las victorias en rugby, voleibol, baloncesto y las primeras cuatro medallas de oro para Nicaragua. Precisamente empezamos este segmento con el chavalo del momento. Orlando Vázquez Jr. ganó la mañana de este lunes tres medallas de oro en levantamiento de pesas en la categoría de los 56 kilogramos. La primera medalla la obtuvo en la modalidad arranque al levantar 108 kilogramos en dos oportunidades. ¡Luego! 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 La segunda precella de oro la ganó en la modalidad de envión, levantando 127 kilogramos en su primer intento. ¡Luego! 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 En el total, Vázquez se adjudicó la tercera medalla de oro. Aplausos. 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 que estar con él toda la noche en el hotel, animándolo para este evento, y con estos resultados que estamos teniendo, pues, y que gracias a Dios tenemos tres medallas centroamericanas. Para finalizar, ¿cuáles fueron tus primeras palabras cuando él bajó y te fue a abrazar allá, que viste que lo agarraste de la cintura, cuando hizo ya la segunda medalla de oro? Bueno, fíjate que me sentí muy alegre, me hice, padre, cumplí, ya cumplí mi promesa de la que le había dado. Yo, entonces, me siento súper alegre, ya, como padre me siento alegre porque me prometió ser campeón centroamericano y además de ser campeón centroamericano, rompió las marcas centroamericanas, eso es muy satisfactorio. Edgar, al final, el hijo de tigre sí salió rayado. Sí, demostró que era realmente hijo de tigre, impresionante porque es un muchacho que comenzó, digamos, con el estímulo, pero con ciertas dudas sobre sus reales proyecciones, incluyendo el propio Orlando. Y esto quiere decir que está caminando sobre un terreno verdaderamente de la certeza, de que puede llegar a conseguir grandes proyecciones. Tendría que tener las mismas condiciones, el mismo apoyo que tuvo el padre, porque esto es lo importante. Hablando con presidentes de los comités olímpicos, en la reunión de Ordeca, que hicieron a Santa Tecla, sede de los próximos juegos en el 2021, me decían sobre este asunto de, a la orilla de las inversiones, era la inversión para el desarrollo de los atletas. Y Orlando Vázquez tuvo una atención verdaderamente específica para conseguir los saltos cualitativos que dio. O sea, alguien que ganó nueve medallas panamericanas, aunque tres fueron despojadas por el asunto del diurético. Un diurético que no le daba mayor fuerza, un diurético que fue un asunto medicado. Algo pasó en la cual una confusión y le costó tres medallas a Nicaragua. Deberían de ser nueve las de Vázquez en un juego panamericano. Ahora, es un tremendo logro lo que está haciendo el hijo al superar al papá, más en esta marca centroamericana, que su papá la tenía en 107 y él la logró con 178. Es un excelente indicio. Es un indicio que hay que valorarlo, porque si no, no pueden pasar cosas como esta. Dalila Rugama, la excelente atleta nicaragüense, que es, digamos, merecedora de los más cálidos de los dios, hace 10 años, en el año 2007, hizo una marca que es la top de ella. ¿Y por qué no consiguió progresar esa marca? Ella tenía 23 años, pasaron las edades de 24, 25, 26. Entonces hay que dar un cuido, porque son las edades en las que están estos muchachos que pueden conseguir unos avances significativos. No se les puede dejar así, digamos, en forma indolente, decir, ok, que se mantenga en esa marca. No, la preocupación es cómo llevarlo hacia adelante. Con Dalila se pudo hacer un plan de trabajo para llevarlo hacia adelante y sería mucho mejor de lo que estamos viendo de Dalila Rugama. Ahora, me pareció impresionante el nivel que mostró Orlando, porque, por ejemplo, en el envión, cuando gana su segunda magia de oro, mientras sus rivales empezaban en 120 kilogramos, él, la primera oportunidad que tuvo, la empezó en 127. O sea, domina perfectamente estas categorías. Sí, bueno, es cuando hay confianza. Yo, en Costa Rica, hace cuatro años, en los últimos centroamericanos y el Caribe, la muchacha colombiana comenzó como con 20 libras encima, que fue, uno se quedaba asombrado. Pero no, en realidad, cuando tenés confianza y dominás, como vos decís, un peso, tenés el alarde. La pregunta es, ¿qué más allá podría ser encima de ese alarde de confianza que tenés de comenzar con un peso superior? Y ahí es donde el papá dice de que sus expectativas están en independencia de lo que hablábamos. Primero, de su superación y tal vez de la recomendación que él hace, de que pase a unas categorías superiores, donde va a desarrollar mejor su potencial. Esa advertencia o ese llamado de atención es muy importante. Hablábamos del potencial. Nosotros, en la entrevista, como pudimos escuchar, el papá lo que mencionaba es de que debía saltar a otras marcas porque sí tiene bastante proyección. A otras categorías. Correcto. ¿Qué es lo que debería, o de la mano de qué debería ir, saltar a esta otra categoría? Bueno, nadie me ha indicado que Orlando que domina las pesas. A mí, hablarme de pesas es hablarme en chino. O sea, en mi vida he levantado unas pesas. Bueno, y no me he metido en el ajetreo del tecnicismo. Sí veo los resultados, sí veo las marcas, sí me impresiona ver que una marca supera a otra anterior y que está en un nivel superior. Pero de eso, entrar en el asunto tecnicismo, no tengo medalla de atrevimiento. Ahora, lo otro que mencionaba Orlando, él dice que siempre se quedó con las ganas de ganar en Nicaragua. Su hijo lo está haciendo. Sí, eso es algo significativo. Porque muchas veces en el país la presión te aprieta un poco. Este muchacho dejó una lección de que la presión no lo afectó en lo mínimo. Ni siquiera la presión de que el papá sea uno de los ojos que están encima de él, viéndole todos los movimientos y bajo control. Creo que ese fue algo llamativo y que tiene su importancia. Ahora, ¿cuán complicado es para un atleta, y más cuando estás bajo la sombra de tu padre, como es Orlando, tratar de venir, salir en la mañana y competir, y encima ganar tres medias de oro? Lo hizo Orlando, pero la presión que tenía Sumo, como lo dijo él, era bastante. Claro, pero no podemos olvidar este deporte de tiempos y marcas. Su proceso evolutivo es natural. Si tiramos a Orlando, va que en 1987 lo estamos tirando hace cuántos años. Estamos hablando de 97, 2007, 30 años. O sea, que la marca del papá de hace 30 años es difícil en un deporte como evidentemente pesa, se mantenga. Que es un proceso natural, muchachos nuevos, con las técnicas adecuadas y con una buena preparación, que se supone la que tuvo, pues supere la marca. Porque luchar contra marcas de hace 30, 40 años, pues se supone uno que está un poquito cargado de teraraña. Ahora, la primera medalla técnicamente que ganó Nicaragua lo hizo Ana Banega en Remo Sencillo. Sí, en Remo fue impresionante. Porque este es un deporte que Gerardo Álvarez tiene un mérito mayor, pero como dirigente, Gerardo Álvarez tiene un enorme mérito. Llevó allá a las isletas, en estas islas donde ellos les consiguió entrenadores. Ha creado en el Remo una gran atracción en eventos locales. Consiguió unas asistencias extraordinarias, normales. Entonces, si alguien también merece una medalla de reconocimiento, es Gerardo Álvarez, el hombre que maneja aquí el Remo en Nicaragua. Y esta muchachita Ana Banega, proporcionando el primer oro. Como decimos, el primer oro, y ya tenemos cuatro. Vamos muy bien respecto a los 15 que se ganaron en Costa Rica. Por lo menos en el asunto de oro, da la impresión de que sí se va a pasar, se podrá pasar encima. Básicamente, este es un deporte que se viene impulsando. Poco a poco mencionabas de que se puede hacer más. Pero la competencia que tuvo realmente Nicaragua respecto a los otros países, ¿se puede catalogar de que fue dura o no fue? Hace más de un año, Gerardo Álvarez habló de estas medallas y de la cantidad que se podía lograr y del avance que iba a mostrar el Remo. No lo habló ayer ni ayer. Hace un año él estaba absolutamente seguro de que se iba a llegar. Y dijo, obligó a escribir un artículo que yo le titulé Ojo con el Remo. No porque yo sepa de Remo, sino por lo que decía Gerardo, que es el que sabe de esto. Entonces, en base a lo que decía el que sabe, poniendo las palabras y los pronósticos en su boca, es que se habló de esta expectativa que las ha superado el Remo de entrada. Él tenía mucha fe en eso. Ayer también pudimos obtener las primeras medallas en lucha. Plata y bronce ya están comenzando a generar bastante revuelo los luchadores y falta todavía judo, falta todavía el zambo. ¿Habrá también buena cosa? Sí, los deportes de combate y Asgari pues hasta ofreció algunos estímulos muy importantes para los que ganaron medallas y sobre todo para los que ganaron medallas de oro. Proporcionaron dos rápidamente, dos en plata y dos en bronce. Y esto pues tiene un valor porque también estamos con la lucha de llegar a unas 150 medallas o quizás un poco más. Es uno de los raceros que se ha puesto. Y el arranque ha sido estupendo en este aspecto porque estos son los deportes que producen medallas. Los colectivos pues es poco lo que aportan. Un deporte colectivo te va a aportar una medalla, aunque sean 30 prójimos los que están metidos como en el asunto del béisbol. Pero aquí no. Lamentablemente hay deportes que nos produjeron muchos que hoy va a ser difícil el tenis de mesa, que nos producía tal vez nueve medallas y que Oscar Molina producía cuatro medallas de oro. Chomar Alario dijo que las medallas de atletismo pueden ser cuatro. Nosotros hemos llegado a producir hasta 27 medallas en atletismo. Entonces hay que ver cómo se compensa esos bajones que se tienen a menos de que se den unos saltos inesperados. Porque si los mismos federados te están haciendo algunos cálculos prudentes, hay que esperar que puede pasar, solo que pase algo anormal. Mencionaba los deportes de conjunto. Ayer en la noche, el último juego que se efectuó en el Polideportivo Alexi Arguello fue Nicaragua contra Guatemala. No hablo tanto del resultado, que al principio Nicaragua dominaba, pero después en un santiamén prácticamente se dejó ganar la iniciativa, sino la respuesta del público. Sí, eso fue extraordinario. Llenar el gimnasio multiuso Alexi Arguello creo que fue lo más notable. No sé por qué en el estadio de Denis Martínez no se vendieron boletos, fue por invitaciones, pero ahí supongo que se vendieron los boletos. Claro. Eso es lo... Digo, supongo que se vendieron y que eso indica que el balonceto podría llegar a convertirse en el elemento de atracción más fuerte si el equipo sigue respondiendo. Porque seamos claros, en todo país, en todo sitio responden de acuerdo a los resultados. El equipo responde, se mete en pelea por medalla de plata, medalla de oro y esa instalación va a temblar con ese apoyo. Se ganó por 10 puntos. El día de ayer se dejó acercar, pero el balonceto es así. El balonceto es un deporte también de muchas remontadas porque son momentos de crecimiento en los cuales los equipos explotan, se proyectan y se equilibran totalmente. Y también tienen los bajones en el mismo desarrollo del partido. Hoy también empezó el grima. Fátima Larga Espadas también disfrutó la medalla de oro contra su similar de Guatemala, el hockey sobre césped. También Nicaragua ganó hoy, una a Panamá. Y mañana empieza el fútbol campo en la rama masculina. ¿Qué posibilidades tiene Nicaragua de ganar o avanzar hasta el podio en masculino y en femenino? En femenino, hace cuatro años, vio a Nicaragua llegar a disputar el oro. Cuando vi el partido por la medalla de oro me sorprendió porque había un desequilibrio enorme entre Costa Rica y Nicaragua. Y si Nicaragua llegó a disputar el oro, dije yo, o sea, los que quedaron atrás obviamente eran de un nivel más débil porque había un desequilibrio grande entre Costa Rica y Nicaragua. Hoy lo que se ha visto es que ese desequilibrio se ha ido estrechando. Que ya Nicaragua no tiene, que hace cuatro años la pelea por la medalla de oro fue totalmente desigual. O sea, nada que ver, Costa Rica dominó, se jugaron tantos minutos, esos tantos minutos los dominó el equipo Tico. Difícilmente Nicaragua dio una tercera pelota buena hace cuatro años porque yo vi ese partido. Entonces hoy, pues veré que Nicaragua ha conseguido un avance, podría estar volviendo a disputar la medalla de oro y posiblemente a Costa Rica, porque Costa Rica es el equipo que se había caracterizado por tener eso en femenino. O sea, en masculino, pues las situaciones se han presentado. Nicaragua ha ganado como tres o cuatro veces, ha ganado medallas en fútbol, incluyendo la medalla de plata del 73, que fue un poco sorpresivo. Una vez Catarrito estuvo a punto de ser campeón goleador. No lo fue campeón goleador porque el mágico González, el mejor jugador de fútbol que ha producido Centroamérica, y eso pues no lo digo yo, sino la mayor aproximación a Diego Maradona que hemos visto aquí en Centroamérica, ese fue el líder goleador por un gol encima de Catarrito. O Catarrito, que era una fiera, una furia ahí en el área, pues en el masculino hay que esperar ver los equipos, porque cálculos previos son muy aventurados. Mientras no se vea qué tipo de juego, qué tipo de oposición se va a tener, no se pueden hacer cálculos reales. Así que hay que esperar primero ver eso para no ser un atrevido al bolsazo, decir, no, vamos a ganar medalla de oro, medalla de plata, hay que esperar un poco. Bueno, vamos a continuar nosotros con el análisis, jornada a jornada de estos Juegos Centroamericanos. Antes de finalizar, nos iba a presentar el libro. Sí que salió el día de hoy, gracias al esfuerzo de Impasa, tengo que agradecerle a Carlos Rivera, que se apuró para que estuviera con estos Juegos Centroamericanos, el libro de Roberto Clemente. Este es un libro que yo pensaba escribirlo completo, y finalmente decidí entregar de mi archivo los mejores artículos históricos de Clemente para ponerlos aquí en este libro, más pues de lo que había escrito a lo largo de cuarenta y pico de años sobre Roberto Clemente. Con Clemente hay un capítulo que son mis grandes polémicas con Clemente que lo publicó David Maranís en el Washington Post, y entonces sale aquí, pues obviamente traducido al español. En mi libro número 11, vale 200 Córdoba, estará en Radio La Primerísima, en Literato, en Ispamer, ya para que lo tengan a mano y en el aeropuerto. Bueno, muchas gracias Edgar por acompañarnos nuevamente. Por eso, para eso estamos, ¿no? Y gracias por el espacio para el asunto del libro, y ojalá pues sigan guiando sobre este tipo de pláticas que vamos a tener todos los días. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.